Hola, mi nombre es Oscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y el día de hoy quiero hablar de uno de los fotógrafos más queridos, más importantes de América. Se trata del argentino Pedro Luis Raota. Pedro Luis Raota nació en 1932 al norte de Argentina en la provincia de El Chaco. Obtuvo a lo largo de su carrera una cantidad de premios inimaginable y bueno, pues además en 1981 él fundó el Instituto Superior de Arte Fotográfico en Argentina que sigue siendo una institución vigente. Vamos a ver las fotos de Pedro Luis. De inmediato nos va a llamar la atención este contraste tremendo que tiene y cómo nos dirige con la luz hacia el punto de interés, eso que a él le interesa en fotografía. Podemos ver algunas imágenes de corte muy documental como puede ser este caso y la tensión que va generando esta mujer con las redes impresionante, el tema de los chiquitos que están ahí a la derecha y vemos como toda la atmósfera es envolvente para generar una imagen verdaderamente impactante. Aquí también tenemos otra imagen de corte documental y podemos empezar a ver de una manera muy franca cómo hay una intervención del fotógrafo en las gamas tonales de la fotografía que vamos a platicar porque es una estrategia intencionada y muy importante de Pedro Luis Raota. Aquí quisiera hablar de esto que podemos llamar fotografía intervenida y les quiero contar una cosa muy rápida de contexto histórico. Hacia finales del siglo XIX, cuando todavía la fotografía no obtenía su propia identidad, su propia autonomía, se pensaba que la pintura era lo más cercano. Surge un movimiento que se llamó el pictorialismo, que lo que intentaba era esta fotografía estética que aludiera a la pintura. Ahí tenemos un ejemplo de Robert de Magy, que podemos ver cómo hay esta clara influencia de la pintura y esto imperó durante la última parte del siglo XIX. Pero entrando al siglo XX, resulta que hubo un cambio muy importante. Se dio con Paul Strand. Paul Strand, junto con otros fotógrafos, él era muy amigo de Alfred Stiglitz y de Edward Steichen. Él forma parte de un movimiento que se llamó los fotosecesionistas y lo que hizo Paul Strand fue decir, no necesitamos de la pintura, la fotografía tiene su propio lenguaje y lo que hay que hacer es hacer la toma tal como sale de la cámara, no utilizar artificios. Entonces podemos ver aquí un par de fotografías directas de Paul Strand que no tienen intervención, simplemente están tal como se hicieron en la cámara. Este fue un concepto increíblemente importante y es tan importante que se convirtió literalmente en un mito. Esto ocurrió en 1915 y hoy que estamos en el siglo XXI, ya en la segunda década del siglo XXI, seguimos cargando muchas veces esta idea de que la fotografía tiene que salir tal como está en la cámara. La fotografía tiene que ver con las necesidades autorales. Incluso en géneros que pueden ser tan astringentes como el fotoperiodismo, se permite el cierto control tonal. Por ejemplo, la WordPress Photo en sus bases permite el que se hagan controles tonales. Lo que no permite es que se agreguen o quiten cosas en la fotografía. Pero yo todos los días en mis clases, en mis cátedras, recibo como comentarios de chicos y de chicas que se me acercan diciendo mira esta foto y no le puse Photoshop, como si eso fuera un pecado, como si eso fuera algo muy malo. Y quiero dejar muy claro, y Pedro Luis Raota es un gran ejemplo de esto, es qué necesita decir un autor. Y dependiendo de lo que necesite expresar, utilizará diferentes estrategias. Y si necesita intervenir la imagen, lo hará. De hecho, a Pedro Luis Raota le llamaron el Ansel Adams argentino. Y esto tiene una razón de ser, porque Ansel Adams también trabajaba en el cuarto oscuro con las reservas y los quemados, eso que en Photoshop vemos como el Dodge and Burning. Vemos cómo se pueden alterar las gamas tonales de una manera muy específica dentro de la fotografía. Podemos verlo en esta imagen. Este hombre, que además vean qué composición tan interesante y tan potente. Los elementos están en una posición sumamente bien pensada. El triángulo que forma el hombre. Pero la luz que tenemos ahí, el cielo, que es verdaderamente amenazador. Esto no sale así de la cámara. Esto tiene una intervención tonal. El propio Ansel Adams decía que él utilizaba las reservas y quemados para corregir los errores tonales de Dios. Cuando vemos estas fotografías de Pedro Luis, desde luego hay una intervención. Observen la tonalidad de la piel en la cara del chiquito o de la chiquita. Y vemos sus manos, por ejemplo. Claramente hay una intervención. Pero Pedro Luis siempre fue muy abierto a decirlo. Pues claro que sí. Claro que hago lo que tenga que hacer. Fue siempre muy honesto. Y esa es una característica muy importante. Siempre lo digo. Pero en fotografía lo que no se vale es dar gato por liebre. Estas fotografías desde luego tienen una gran potencia ya en el momento de la toma. Y lo que se complementa en el momento del positivado es que el fotógrafo, y en este caso Pedro Luis Raota, va decidiendo dónde quiere que estén las altas luces, dónde quiere que estén las sombras profundas, cómo va a querer el manejo tonal de su fotografía. Esta fotografía también se ha dicho mucho. Oye, es que esta es una fotografía armada. Porque tenemos un contraluz, el sol está de frente, pero el caballo está iluminado. Podemos verlo desde la derecha. Podemos ver también la sombra que se proyecta a la izquierda. De modo que tenemos una fuente de luz muy intensa, demasiado intensa como para ser una fuente de luz artificial. Y tenemos un cielo detrás, que nos habla de una construcción. Pero de nuevo, muy importante, Pedro Luis no lo ocultaba. Pedro Luis siempre fue honesto y abierto diciendo que él creaba imágenes. Aquí podemos ver esta toma, que también es muy linda. Vamos a ver todas estas luces especulares que tenemos, estas luces que contornean. Es una fotografía en clave baja. Este es un gran ejemplo de fotografía en clave baja, en low key. Y podemos ver cómo tenemos estos detalles únicamente insinuados por las altas luces tremendamente discretas. Y es una foto con una historia muy poderosa, con pequeños detalles importantes. La muleta a la derecha, por ejemplo. Y nos vamos a dar cuenta que Pedro Luis tiene esta capacidad. La fotografía de Pedro Luis Raota es claramente humanista. Les dejo el enlace al video sobre fotografía humanista, para que puedan ver un poco de qué estamos hablando con ese género. Pero aquí vamos a encontrar un conjunto de temas que van de los niños, los obreros, ancianos, campesinos, familias, etc. Es una fotografía donde gira es la persona humana. Y quiero mostrarles un conjunto de fotografías que ya habíamos platicado de la intervención. Ahora vamos a ver estas fotos. Vamos a ver este gato y el ratón. Y aquí siempre el concepto. ¿Qué concepto tiene detrás Pedro Luis y cómo lo va a plasmar? Esta fotografía del perro fotógrafo. Fotografías que son verdaderamente deliciosas, entrañables. En algunos casos humorísticas. Vean este espejo entre el perrito y la niña. Y de repente las escenas de Pedro Luis, cuando uno las empieza a ver sin mayor conocimiento, puede decir, wow, es portentoso lo que encontró el perro fotógrafo. Y aquí este chiste que tenemos aquí, porque tenemos a un cerdo que está amarrado, que está siendo alimentado por un chef, que seguramente va a acabar como el que está allí arriba. ¡Oh, qué ojo el de Pedro Luis! A ver, sí, pero cuidado, porque estas son escenas que construyó Pedro Luis. Pedro Luis Rauta construía escenas. Y él, de nuevo, fue tremendamente claro en este asunto. Él hacía fotografía creada, hacía fotografía hallada, pero también fotografía creada. Y él dijo esto que me parece crucial. Y aquí cito a Pedro Luis. Un fotógrafo imagina una imagen. Y si esa imagen no existe, la creará, como hace un director de cine. Y esto es lo que nos pone sobre la mesa Pedro Luis Rauta. Recordarnos que cuando hacemos fotografía estamos creando. ¿Y qué queremos crear? La visión que tenemos interna y qué herramientas vamos a utilizar. Entonces, escenas como estas fueron escenas construidas, pensadas por Pedro Luis y que él construyó. Pero que, además, les recuerdo, siempre fue absolutamente transparente y claro en el asunto de decir, esta es una fotografía creada, esta es una fotografía intervenida, esta es mi visión, esto es lo que yo quiero crear y quiero ver. Entonces, entendiendo esto, no nos está engañando. No es una fotografía que pueda tener una manera de demeritarse porque él la creó. Todo lo contrario. Yo diría que habla perfectamente de su visión, de lo que él quería hacer, de una maestría en los medios de producción. Porque les voy a decir una cosa, puede sonar muy fácil, puede uno decir, ¡ay, sí, es que él creó la foto de aquí, esta fotografía! Pero que hacerla, ejecutar una fotografía así, no es nada fácil. El manejo en el cuarto oscuro también nos habla de una potencia tremenda. Vamos a ver esta fotografía. Podríamos pensar que es el instante decisivo, así, la quinta esencia del instante decisivo. El niño le da la patada al balón y ahí, y entonces Pedro Luis toma la fotografía en el momento justo. Vamos a pensarla desde dos esferas. Desde la fotografía hallada o desde la fotografía creada. Como una fotografía hallada, ¡guau! El punto de vista es impresionante. Una cámara baja. El chico está tomado exactamente en el momento donde tiene la máxima tensión. Se puede ver en los músculos de la pierna, vean el brazo increíble, la actitud del otro chiquito atrás, la atmósfera con la tierra y luego el balón. Y luego un detalle muy pequeño que es cómo se junta el balón con el pie del chico, a pesar de que el balón está mucho más cerca, pero coincide. Muy bien, ok, podríamos decir fotografía hallada es portentosa. Ahora bien, la verdad de las cosas es que cuando se observa uno más la imagen puede decir, bueno, está muy bien, pero a ver, ¿cuánto tiempo habrá tardado en llegar el balón para que esté a esta distancia de la cámara? Y el chiquito habrá que dejado ahí la pierna suspendida durante tanto tiempo o alguien puso el balón, alguien bajó el balón. Podría ser. ¿Y qué importaría? Porque les quiero decir lo siguiente. Si fuera una fotografía creada 100%, vamos a asumirlo, yo reto a cualquiera a que replique esta fotografía. Y se van a dar cuenta de lo increíblemente difícil que sería, el enorme mérito que habría tenido desde la concepción, desde la dirección de escena, desde los medios técnicos, etc. Entonces, ¿qué? Vamos a demeritar una fotografía porque es que hay indicios de que es una fotografía creada. Pues es una fotografía creada con toda la mano, déjenme decirles. Entonces, creo que lo que es muy importante es llevarnos esto a nuestra enseñanza y a nuestra vida fotográfica. ¿Qué queremos ver en la imagen? ¿Qué necesitamos poner? Y lo que creo que es muy importante es lo que hizo Pedro Luis Raota, que es ser responsable, hacerse responsable de su mirada, de sus medios, y de utilizar con conocimiento los diferentes medios. Lo que no se vale es querer dar, como les digo, gato por libre, perdón que lo repita tanto, pero es que es un concepto muy importante desde el punto de vista ético, pero también el tener un bagaje lo suficientemente amplio como para saber y dominar las distintas herramientas expresivas, fotográficas, de dirección de escena, de entender la luz, de comprender qué ocurre en el cuarto oscuro, y en el caso del siglo XXI, con las herramientas de postproducción, para lograr que todo se sintetice en una imagen, en la imagen que nosotros queremos ver, como tal como las quería ver Pedro Luis. Esta fotografía donde tenemos a este niño y cómo está rodeado de niñas y la expresión del niño, hay una historia, siempre quiere Pedro Luis contarnos algo, siempre hay guiños, y todos los ingredientes que utiliza, simplemente van dirigiendo hacia dónde quiere expresar algo, dónde quiere que se dirija la mirada. En algunos casos hay humor, en algunos casos hay un relato, en otros casos hay simplemente una escena, como en esta, este ritmo que se da con las piernas de los niños atrás, las diferencias tonales, el rostro de la niña, qué fotografía tan poderosa, y es que la fotografía de Pedro Luis es eso, poderosa. Vamos a ver esta imagen de esta chiquita, claro que es una fotografía muy fuerte, con una tremenda carga, y aquí tenemos a la niña llorando, al cadáver del perro, etc. De nuevo, fotografía hallada, fotografía creada. Podríamos decir fácilmente, esta es una fotografía creada, ¿por qué? Porque el perro, observándolo bajo una perspectiva forense, no acaba de morir, tiene un buen rato muerto ahí, y desde luego una niña, como no va a estar llorando, si lo ponen junto al cadáver de un perro, y ahí con una sombrilla. Esto, a mí no me parece que sea lo fundamental en esta fotografía, sino las reflexiones y a donde nos lleva Pedro Luis. Cuando veo esta fotografía, me acuerdo mucho de esta foto de Bill Allard, de National Geographic, esta fotografía famosísima, que él publicó en National Geographic, sobre este niño Eduardo Ramos, al que un coche le mata, atropella, arrolla a sus ovejas, y el niño se queda llorando. Entonces, este tema del niño, el llanto, la angustia, el animal, los animales muertos, son como ecos muy importantes que tiene, en este caso, Pedro Luis Raota en la creación de sus imágenes. De nuevo, cómo tiene esta mirada, y cómo sí podemos observar que hay un enorme gusto, un enorme gusto plástico, una enorme cultura visual detrás de esto, un gran dominio de los medios técnicos. Y esto me lleva a pensar en esto que dice Pedro Luis Raota, la cámara es mi instrumento para hurgar al mundo, para hurgar, me gusta mucho esa idea de hurgar, porque hurgar es como rascar, como meter, como tratar de encontrar. Pedro Luis Raota dijo, soy alguien que hace cosas bellas con la cámara. Y esta definición me parece increíble. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de hacer fotos bellas, sino de hacer cosas bellas. ¿A qué creo que se puede referir, Pedro Luis? A el acto fotográfico, a la manera de mirar, a la manera de trabajar, a cómo conectarse con el mundo. Todo eso es algo bello, algo que es hacer cosas bellas con la cámara, no solamente fotografía. Conectar con otros seres humanos es una de las cosas más preciadas que puede lograr una persona con una cámara en la mano. Quiero cerrar este video enseñándoles tres fotografías de un proyecto que, sin duda, quita el aliento de Pedro Luis Raota, que es Gauchos. Aquí ya no está trabajando en blanco y negro, ya está trabajando a color. Y entonces, ahora sí, que sin ningún problema, podemos pensar, a ver, ¿qué tipo de fotografía estoy viendo? Fotografía construida, fotografía hallada. ¿Qué diferencias? ¿Dónde cabe un género y otro? ¿Dónde importa? El manejo del color. Aquí me parece que es súper importante, súper interesante. Y al mismo tiempo, sutil. O sea, no es una capa estridente la que utiliza en estas fotografías Pedro Luis Raota. Y esta última fotografía, que es con la que me gustaría que nos quedáramos, me parece que es la síntesis de lo que muchos en fotografía quisiéramos lograr, que es crear imágenes que conmuevan a quien tiene enfrente, que generen un mensaje, que cuenten una historia, que plasmen algo, que nos lo hagan de una manera lo más bella posible, con un manejo y una maestría de la luz, que es el gran medio de la fotografía. La luz es fotógrafos, foto, luz, grafos, escribir, dibujar. Somos gente que dibuja, que escribe con luz. Y yo creo que lo que escribió Pedro Luis Raota fue poesía, claramente. Una imagen con una poética impresionante, que nos inspira, que nos alegra, que nos conmueve. Eso a mí me parece que es una de las partes más importantes de hacer fotografía. Y por las cuales nos queremos salir a la calle locamente con la cámara para poder utilizar un instrumento y hurgar en el mundo después de ver las fotografías de Pedro Luis Raota. ¿Y ustedes qué opinan? Pónganme en los comentarios que ven, que piensan. Gente que nos ve en Argentina, a quienes les mandamos un enorme saludo. Es un orgullo tener a esta figura fotográfica. ¿Qué piensan? ¿Qué lugar creen que ocupa en la fotografía mundial este fotógrafo tan, tan grande de América? Por favor, si les gustó el video pongan un like y finalmente, si no se han suscrito, es el momento de darle click al botón de suscripción. Muchas gracias por haberme acompañado en el video y hasta la próxima. Bye, bye.